Música Nadie sabe cuánto tiempo Venía cargando amargura Un recuerdo de mi viejo Y a sus tantas aventuras Se arruinaron los años En el bosque uno me aleja Y transformó su sonrisa Tan solo por una muerte Música Se encuentra en tu marido A un hombre que va llorando Tiene que adhiere los rezos Y su nombre muy pronunciado Por serio Tiene ojos tristes Perido en su corazón El que cuide mi pelo blanco Servirás por tu amor Música 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 Se encuentra en tu camino A un hombre que va llorando A un hombre que va llorando Y el que cayó en tu rezo Música 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 Música